Decenas de estudiantes de Staten Island dejaron su talento plasmado en la pared de una universidad. Más de 170 niños de la escuela pública, 20 visitaron Warner College, ubicada en Hucknack, el viernes. Los pequeños quienes cursan tercer y cuarto año de primaria trabajaron con la artista local, Lina Montoya, para dibujar el mural, Las Mariposas Amarillas, fuera de la Biblioteca de la Institución Educativa. Estudiantes de primer año de la universidad los ayudaron a crear el mural 3D, atando mariposas de papel a la obra. Montoya agradece el apoyo de la comunidad y cuenta cuál es el propósito de la obra. Hablar de la migración es una oportunidad para que los niños aprendan lo que significa. También tenemos la oportunidad de hablar acerca de los paisajes, qué es lo que rodea a los niños, y el lugar de donde ellos vienen o sus familias. Es una oportunidad para hablar del arte desde esta perspectiva. Los estudiantes de la Universidad Warner toman una clase llamada Learning Community 4 durante su primer año. El propósito es que los estudiantes trabajen en distintos proyectos con la comunidad. El propósito de la Universidad Warner, MoV como en弟 talents,